Faltaba un minuto para las 10 y media de la mañana cuando el barrio archipiélago de Chiloé se vio impactado por el voraz siniestro con una víctima fatal que afectó a la vivienda de calle Patagona 3668. En el siniestro murió la menor de 8 años de edad Constanza Collao Ordóñez, alumna de la Escuela España. En tanto resultaron con quemaduras su madre Patricia Ordóñez Pinto y su hermano Alexis Bustamante Ordóñez de 21 años de edad. Se precisó que la menor que encontró trágica muerte estaba en una habitación en el primer piso. A esa hora el fiscal entregaba antecedentes preliminares. Tengo que ser bien preciso porque es la primera información que ha dado Bomberos cuando ha llegado al sitio el suceso no habría participación de terceros en este siniestro. Sin embargo hay que esperar justamente el trabajo que va a finalizar Bomberos y también personal de la BOCAR que acaba de llegar se ha constituido en el lugar para hacer el trabajo correspondiente y la experiencia de rigor. Y añadió que personal especializado de Bomberos en informe preliminar planteó que el incendio podría haberse originado en un calentador ubicado en el primer piso de la vivienda, sector del living.